En primer lugar, pues muchas gracias a Dani en primer lugar por la presentación tan generosa que acaba de hacer, a los organizadores también de estas actividades de formación, a SUCO también especialmente, y después a todos los asistentes que veo que sois muchísimos los que estáis hoy aquí para que podamos introducir y podamos debatir sobre un tema que creo que tiene cierto interés, que es la relación entre el coronavirus, la movilidad y el turismo. El día anterior, el sábado pasado, tuve la oportunidad de seguir la interesante intervención de Osama, y él, aunque después desarrolló su tema en otra vertiente, sí introdujo algunos aspectos relacionados con la relación importante que se observaba, que existía a nivel mundial y también en los países más afectados, entre la actividad turística y la propagación del coronavirus. Yo quiero fundamentalmente partir de ahí y comentar algunas otras cuestiones sobre este tema en una doble vertiente, tanto en la vertiente del turismo como factor de propagación, en este caso del coronavirus, pero podría ser de otro tipo de pandemias como, por otra parte, el turismo también, en la medida en que es el receptor, va a ser, está siendo ya, y se va a incrementar muchísimo en los próximos meses y quizás años, la actividad turística va a ser una de las más afectadas también por la crisis sanitaria. Así que hay ahí como una especie de bucleo de feedback, en el sentido de que los dos temas, el de la pandemia y el del turismo, se interrelacionan y como que se retroalimentan entre sí. Pero bueno, después también, al final, creo que es importante que hablemos de la cuestión del desconfinamiento y, en definitiva, de qué podemos hacer, de qué líneas de actuación habría que considerar para afrontar dos niveles. Por un lado, ahora mismo ya o a corto plazo, ¿qué podemos hacer a corto plazo para mitigar estos problemas? Y después también, evidentemente, que se puede hacer a un plazo más largo para cambiar un modelo de turismo, que lo mismo que otro tipo de modelos están mostrando ahora mismo con sus debilidades y su inoperancia. Y estamos mostrando claramente la necesidad de una remodelación profunda. Bueno, he dejado por aquí tres referencias documentales. Hay que darse cuenta que ahora mismo todavía no existe una literatura sobre este tema. Hay, evidentemente, mucha documentación y mucha bibliografía sobre el turismo, sobre turismo y sostenibilidad, sobre muchos aspectos de interés del turismo, desde todas las perspectivas, la económica, la ambiental, la social, etc. Pero, evidentemente, no había nada escrito hasta ahora sobre la relación entre la actividad turística y la propagación de pandemias. Y tampoco ha habido tiempo, lógicamente, en estas pocas semanas para que haya podido ir surgiendo una literatura bien asentada en este sentido. Seguro que para el año que viene tenemos una imperifracción de materiales y de documentación. En este sentido. Pero ahora mismo no disponemos de ella. Por lo tanto, de lo que disponemos es de la información que va saliendo día a día y de los análisis un poco la buena pluma que van haciendo también algunos especialistas, algunos expertos día a día. Y, bueno, de alguna documentación que, de alguna manera, no pierde vigencia, como pueda ser la que he incluido aquí, de la Carta Mundial de Turismo Sostenible de 2015, que es una reedición de la anterior, de 1995, que se había hecho en Lanzarote, y que incluyen muchos de los aspectos y de las preocupaciones que tienen que ver con la adecuada ordenación del turismo, que debían de haberse, quizás, tenido en cuenta desde hace mucho tiempo, pero que se han dejado, en general, orilladas, y que ahora puede ser un buen momento para recuperarlas o para traerlas otra vez a colación. Bueno, para pasar de página, no sé cómo lo puedo hacer aquí, Suco. Pues como ya lo hiciste. Ahora me pasó otra vez. Con las teclas de... Sí, al principio no me respondía y después me... Sí, igual va un poco lento por ser en streaming y tal, pero bueno. Vale, bueno, pues nada. Vale, entonces, las tres cuestiones que vamos a ver serían estas tres, turismo y crisis sanitaria, la crisis del turismo y después del confinamiento, que las primeras las voy a pasar, creo que bastante rápido, porque con los gráficos se entienden muy bien, además hay mucha información que estamos viendo todos los días, seguro que la conocéis, y no se trata tampoco de aportar mucha información nueva, quizás sí dar un poco de contexto para lo que veamos más adelante. Que hay una clara correlación entre la pandemia y la actividad turística, pues nos lo pueden mostrar algunos gráficos como estos, el hecho de que los cinco principales destinos internacionales, los cinco principales países turísticos del mundo, en cuanto a los turistas extranjeros, que reciben anualmente, sean Francia, España, Estados Unidos, China e Italia, y que eso coincida también con el hecho de que sean esos mismos países los que han tenido un mayor número de infectados, sean también los que han tenido y siguen teniendo, aunque China se va desforzando progresivamente de la vista de cabeza y van apareciendo otros países a los que ha llegado el contagio con posterioridad, pero que haya esa correlación evidentemente no puede ser casual, aunque por supuesto que necesita una explicación. Creo que cuando vemos esa relación en el plano espacial, se nos muestra todavía con una mayor claridad dicha correlación. Aquí vemos en el mapa de arriba, a la izquierda, pues los principales flujos que ha seguido, ya desde hace más de una semana, pero la esencia del tema no ha variado mucho, los principales flujos de propagación que ha seguido el virus desde su foco inicial a través del resto del mundo. Y si lo comparamos con este mapa, que también es un poco antiguo, China tendría ahora también mucho más pesos desde el punto de vista turístico, que es el de los grandes flujos mundiales del turismo, encontramos claramente de nuevo esa misma correlación. Aunque al principio no se había hablado mucho del tema del turismo, quizás por precaución, por la sensibilidad que tiene, la importancia que tiene desde el punto de vista económico en muchos países, que como vemos son algunos de los países más importantes también desde el punto de vista económico del mundo, evidentemente ya después en las semanas siguientes y ahora mismo todo el mundo es consciente de que efectivamente hay una clara relación desde el punto de vista de la propagación entre la movilidad internacional de los turistas y el fenómeno en concreto. Si vemos el caso de España, sabemos que, bueno, saldrán informaciones nuevas, que los primeros casos detectados en España fueron precisamente de un turista alemán y de un turista inglés, de la misma manera que el primero que se produjo en Italia fue de un turista procedente de China. En el caso de Asturias sabemos también que uno de los primeros contagios, desgraciadamente de un escritor fallecido hace unos pocos días, como sabemos, había estado en un congreso internacional de literatura que había tenido lugar en Lisboa, como también lo de los Erasmus, porque en el caso de la facultad de la que yo trabajo, bajo la facultad de Letras de Oviedo, donde el número de alumnos Erasmus, sobre todo por la importancia que tienen las filologías en concreto, es muy elevado y uno de los primeros casos que se detectaron y llevaron al cierre a que se cerrase antes esta facultad que otras, aunque después ya inmediatamente vinieron todos los cierres en cascada, era porque un alumno que era Erasmus italiano pues había sido diagnosticado por coronavirus. Por lo tanto, digamos que el perfil de las personas que a través de su movilidad internacional han tenido una importancia muy grande en la propagación del coronavirus va algo más allá de lo que entendríamos estrictamente por actividad turística, pero hay que tener en cuenta que muchas de estas otras actividades se ha hablado también bastante de personas relacionadas con los negocios, el comercio internacional y otra serie de actividades de este tipo. Hay un producto turístico, en concreto el ICC, que tiene que ver con el turismo de congresos, con el turismo de negocios, incluso con el turismo idiomático, con el turismo de enseñanza, etcétera, que nos muestra que efectivamente el concepto de turismo en cuanto a la movilidad y a sus objetivos lo podemos ampliar un poco más allá de lo que entenderíamos en un sentido más clásico, solo y exclusivamente como la práctica del ocio en un lugar distinto del de residencia. La cuestión fundamental que subyace en todo este tema es que el turismo, otras actividades están dotadas también de mucha movilidad, de más o menos movilidad, pero el turismo no puede existir, el turismo solamente existe en la medida en que se dote de movilidad a la actividad de ocio. El turismo es viaje, por placer el turismo no puede existir sin movilidad, ese es también uno de los principales problemas para abordar la crisis del turismo. Bueno, en cualquier caso el espectro es algo más amplio, incluye toda una serie de variantes en las que se combinan actividades de ocio con otro tipo de actividades, como pueda ser la enseñanza, los negocios, etcétera, etcétera. Aunque solo de pasada no me resisto a comparar esos mapas con un mapa de los principales flujos migratorios en el mundo para que se vea la diferencia tan grande que existe en cuanto a los flujos. Y lo digo porque, bueno, afortunadamente no se ha detectado en un principio ningún caso, o al menos ningún caso relevante, de contagio de coronavirus en España o en algún país europeo procedente de inmigrantes subsaharianos, pongamos por caso, porque imaginaros cómo se podría utilizar políticamente eso por parte de quienes, por parte de la extrema derecha que está poniendo constantemente el acento en todos los problemas que nos vienen de fuera. Y los mismos que califican al coronavirus pues como el virus chino, ¿no? Imaginaos lo que podría pasar en el caso de que los flujos migratorios pudiesen tener que ver algo, aunque fuese muy poco, con la propagación del coronavirus. Pero las cifras son muy elocuentes. Los turistas internacionales actualmente son 1.400 millones al año, sobre un total que no llega a los 8.000 millones de personas. Eso no quiere decir que haya 1.400 millones de personas que viajen cada año. Aquí hay, lo que hay son muchas personas que repiten viajes internacionales, ¿no? A lo largo del año. Pero es importante comparar esta cifra con la de los migrantes internacionales, que no son más que algo más de 200 millones al año, de los cuales, a su vez, la mayoría se mueven entre países pobres, entre países de Sudamérica, entre países de África, entre países de África. De tal manera que solo unos 70 millones aproximadamente son los migrantes de Norte y Azul. Para comparar un poco, ¿no? Creo que es importante comparar esas cifras. La de la movilidad, la hipermovilidad que genera el turismo a nivel internacional y la movilidad mucho más escasa, a pesar de que pudiera parecer lo contrario, de los flujos migratorios. Este otro mapa sí que se parece mucho más a los anteriores, nos abre también el espectro y nos muestra cuáles son los principales flujos y también los principales nodos del comercio mundial de bienes y de servicios. Son más o menos los mismos que antes y eso explica lo que hay detrás del movimiento de las personas. Las personas se mueven, de alguna manera, en el mismo sistema, en el mismo marco de movilidad que tienen los bienes, que tienen los servicios, que tienen las mercancías, que tienen las materias primas a nivel internacional. En cualquier caso, teniendo en cuenta que el turismo se considera como una actividad de exportación, es importante también considerar en este punto que el 30% de las exportaciones que se producen a nivel mundial, que están incluidas en estos flujos, corresponden a la actividad turística. O sea, que también en ese sentido, desde el punto de vista no solo de la movilidad de las personas, sino de la importancia de los flujos económicos internacionales, esto es también bastante destacable. Y bueno, incluso, bueno, en ese contexto más amplio, aunque no vamos a entrar ahora en ello, también es un tema que conocéis perfectamente, pero bueno, para que no pensemos que el turismo es un fenómeno y una actividad que está desconectada, como estamos diciendo, del resto de las actividades productivas y no productivas y en general del fenómeno de la globalización. La gran movilidad del turismo tiene que ver, está claramente relacionada con la revolución de los transportes, con la desigual distribución internacional de los recursos, por una parte, pero también, evidentemente, con la avanzadísima división internacional del trabajo, con la hiperespecialización productiva entre los diversos países y las diversas regiones de la Tierra, actividades que están controladas, por otra parte, y paradójicamente, por pocas, cada vez menos grandes, corporaciones multinacionales. Por lo tanto, una gran concentración desde el punto de vista de la propiedad, del control y de la gestión a nivel mundial de la riqueza, al mismo tiempo que hay una gran dispersión de la propia actividad que la genera. Y eso solamente se puede articular mediante unas tasas altísimas de movilidad, de movilidad de personas, de movilidad de bienes, de materias primas, etcétera, que tienen un impacto muy grave, como sabemos, desde otros puntos de vista, como puede ser el climático, el ambiental en general, sociales, económicos, deslocalizaciones y todo lo demás. Divisiones, incluso, a nivel de las empresas, como este ejemplo de la fabricación de unos tejanos, que es muy clásico del textil y que son temas que hay que afrontar también en el futuro. Bueno, volviendo sobre el turismo y la crisis en concreto del turismo, bueno, sí que es importante ver, antes hablábamos de casi 1.400, más de 1.500 millones de habitantes que se mueven cada año en el mundo por motivos de actividades de ocio y de turismo, es importante ver el crecimiento constante de esta curva, no solo desde los años 90, sino desde desde antes. Hay que tener que tener en cuenta que, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 50, no había más que 25 millones, solo 25 millones de turistas internacionales al año. por lo tanto, lo que ha habido en esta última segunda, en esta segunda mitad del siglo XX y en las primeras décadas del siglo XX es un crecimiento vertiginoso del turismo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque se produce al mismo tiempo que hay un declive, sobre todo desde el punto de vista de la población activa ocupada, no de la productividad, primero del sector agrario, del sector primario y después también del sector industrial. O sea que, dentro del general proceso de terciarización, la actividad del turismo, que ahora mismo acapara más del 10% del PIB mundial, con mucha diferencia entre países, es una actividad clara y emergente, que no ha dejado de crecer constantemente y de desarrollarse y por lo cual, como es normal, cuando se sube mucho, pues el desplome puede ser también mayor y más catastrófico. En otro tipo de actividades, o sea que hay que considerar que si la crisis que estamos comenzando a vivir y a medida en que se vaya a extender más o menos tiempo va a afectar a todo el tejido económico y a nivel mundial porque todo está conectado, pues el turismo es probablemente el sector que se vea más afectado justamente por eso, porque ha tenido un crecimiento más importante pero fijaros que en las otras en algunos de los otros es muy sensible evidentemente a ciertas coyunturas internacionales. Muchos países han pasado de tener una actividad turística muy importante a perderla completamente por razones de conflictos internacionales, por ejemplo, en países de la ribera meridional del Mediterráneo y en otras partes del mundo. No obstante, vamos, esta gráfica muestra muy claramente la comparación entre la situación que tenemos ahora que además no sabemos hasta dónde va a bajar y la de otras crisis que ha habido anteriormente, ¿no? en las últimas décadas. El 11S, por ejemplo, la epidemia del SARS en 2003 produjo solo una retracción del 0,4% en cuanto al crecimiento. Estos son porcentajes de crecimiento anual para que se vea no solo la curva sino como cada año va creciendo también la actividad. Bueno, pues en comparación con eso habrá la caída en estas previsiones de la Organización Mundial del Turismo que los primeros días hablaban de una caída del 4%, más o menos equiparable a la de la crisis global de 2009, ya han subido las estimaciones hasta el 20-30% aproximadamente y la verdad es que ya nos está pareciendo que esas cifras se pueden quedar realmente cortas y que pueden ser todavía mucho mayores. Y aquí viene la diferencia por países. Hay países que dependen en mayor o en menor medida económicamente de la actividad del turismo. Realmente el que tiene un mayor número de ingresos por turismo es Estados Unidos con una diferencia grandísima sobre el resto de los países. Detrás están pues España, Francia, Italia, Reino Unido y demás. España sigue ocupando un lugar muy preferente pero si lo vemos desde el punto de vista relativo teniendo en cuenta que Estados Unidos tiene más de 300 millones de habitantes y España no llega a los 50, pues desde el punto de vista de lo que son los ingresos de turismo por habitante España no solo estaría por encima de Estados Unidos sino que está realmente a la cabeza del mundo. Por esa razón no es extraño que los analistas internacionales estén también vaticinando que España es la que va a tener un colapso mayor en su economía porque es probablemente el país que tiene una mayor dependencia económica del turismo y las dos causas que se achacan como las que van a favorecer que el descenso del producto interior sea mayor en España que en los otros países europeos muy superior pues son por una parte esa elevada disposición al turismo y también otro mal endémico de nuestro país que es la elevada tasa de trabajo temporal el tema de la temporalidad. Evidentemente hay una distribución desigual según comunidades autónomas y territorios obviamente y de alguna manera pues la crisis también va a tener una repercusión muy superior en unos lugares que en otros especialmente pues en Cataluña Baleares Canarias y después Comunidad Valenciana Andalucía y también Madrid Cataluña y fundamentalmente Barcelona y dentro de Barcelona la ciudad y el área metropolitana de Barcelona son quienes reciben más visitantes internacionales en España 11 millones en concreto de los cerca de 80 que nos visitan anualmente por lo tanto hay también una clarísima correlación en este caso entre los efectos que va a tener la crisis económica en los diferentes sectores en este caso para las actividades de turismo y las regiones que están más especializadas y que son más dependientes de esa actividad en concreto quizás ese mapa no se corresponde con el de parte sí aunque eso tiene que ver más también con la fuerte concentración de determinadas actividades con la de la mortalidad con el número de contagios por comunidades autónomas pero bueno hay que tener en cuenta que cuando el coronavirus llega a España en febrero principios de marzo estamos en temporada baja de turismo podemos imaginarnos lo que sería en otras circunstancias diferentes es decir que este fenómeno hubiera estallado por ejemplo pues en pleno verano con todas las regiones y las ciudades turísticas pues abarrotadas de visitantes bueno otros datos que conocéis muy bien también sobre el efecto en la economía y se ha dado la casualidad de que hoy mismo en relación con otro tema la cultural jijonesa me ha publicado un artículo que tiene que ver con también con ciertas lecciones de esta crisis global pero en otro ámbito que no es el del turismo sino el de el urbanismo bueno pues en el sentido de de comentar que todo este toda esta problemática específicamente la del turismo como decimos no está desligada de todos de otro conjunto de crisis la crisis sanitaria se superpone a la crisis climática la crisis climática se superpone a la crisis económica lo que tenemos en definitiva es una gran crisis global bueno que nos plantea los retos y las necesidades que es en muchos casos de lo que estáis también discutiendo en estas jornadas que nos plantea la necesidad de cómo tenemos de cómo tenemos que empezar a prepararnos para plantear alternativas al conjunto del sistema también a cada una de las partes pero entendiendo que es un sistema global donde todos los elementos están interrelacionados y que de alguna manera la ventaja o la oportunidad que nos puede dar esta situación es que nos deja más claras algunas de esas contradicciones algunos de esos problemas que ya existían en muchos casos pues eran problemas latentes pero que ahora se nos muestran de una manera mucho más diáfana y por eso nos pueden dar más claramente las claves que nos permitan actuar y vamos ya con el tema de que de que de después del desconfinamiento que teniendo en cuenta en primer lugar que quizás sería demasiado aventurado también tomar decisiones muy drásticas justamente porque la actividad turística tiene una importancia trascendental especialmente en nuestro país en España no hay que olvidar antes de nada que el turismo y en cuanto a en cuanto a actividad de ocio es decir a disfrute del tiempo libre y también en cuanto a necesidad de movilidad es un derecho es realmente un derecho humano que de manera directa está recogido en la declaración universal de derechos humanos pero que se ha seguido validando también y actualizando en todas las convenciones internacionales sobre actividad turística y sobre otros temas sociales y territoriales que han venido teniendo lugar a lo largo de décadas y de años hasta la actualidad es decir cuando se actúa sobre la actividad turística sobre la restricción por ejemplo de movimientos más allá de lo que puedan ser los momentos o los espacios en los que es necesario como en este caso como está ocurriendo ahora tomar medidas excepcionales hay que tener en cuenta que la libertad el derecho al ejercicio del ocio el derecho a la movilidad y el desplazamiento es también un derecho sagrado no es que no se va a poner en relación con otros derechos pero evidentemente es muy importante tenerlo en cuenta y también que hay otros muchos aspectos importantes del turismo que se deben de preservar en primer lugar ya no vamos a hablar más de ello la importancia económica que tiene la importancia desde el punto de vista del empleo especialmente del empleo femenino que es superior en este sector al masculino la importancia que tienen muchos casos para la puesta en valor para la revalorización de recursos autóctonos que en muchos casos pues de alguna manera se arruinarían si no se pudiesen rentabilizar mediante las actividades mediante la puesta a disposición de visitantes y de turistas hablamos de recursos naturales de recursos culturales históricos artísticos de patrimonio arqueológico industrial etcétera la importancia que tiene como factor de atenuación de la pobreza en muchos países pensad en países como Cuba por ejemplo la importancia que tiene el turismo internacional para la supervivencia económica de ese país pero también de Costa Rica o de países de África Boswana por ejemplo Namibia también u otros que están muy especializados en la actividad del turismo de naturaleza pensando en determinadas tipologías de turismo como el turismo rural el turismo de naturaleza la importancia que eso tiene también como factor de freno al despoblamiento en muchos lugares y bueno evidentemente otros factores más generales la gran importancia del conocimiento de la interrelación entre las culturas etcétera etcétera vamos a algo mucho más concreto que a lo mejor quizás os interesa más desde el punto de vista del debate que podamos tener aquí que es en el caso de un proceso progresivo de desconfinamiento en relación con el turismo realmente cómo se debería actuar para intentar por una parte preservar esos valores que deben de mantenerse y al mismo tiempo hacerlo con garantías de seguridad en principio pero también evidentemente apuntando porque de la misma manera que muchas de las medidas por ejemplo rentas mínima vital u otras muchas que se están tomando ahora nosotros sabemos que no dejan de ser igualmente ensayos que puedan realmente tener una continuidad en el futuro pues en este caso probablemente también lo que ahora pueda ser el orden o las prioridades que ahora se deben de tomar en el proceso de desconfinamiento en relación con el turismo podría servirnos también de referencia o de modelo para cómo debiera de ser la ordenación futura de la actividad turística lo primero que se podría de alguna manera desconfinar de alguna manera liberar desde el punto de vista de la actividad del turismo sería el ocio sin movilidad es decir el ocio justamente que tiene lugar en el entorno donde uno vive sin necesidad de desplazarse por lo tanto no sería considerado turismo pero sí es una parte esencial del concepto en segundo lugar las actividades excursionistas el excursionismo también es diferente del turismo se entiende por excursionismo una actividad que sí genera desplazamiento y movilidad pero no pernoctación porque el turismo la consideración de un turista es la de aquel que se desplaza para desarrollar actividades de ocio fuera de su lugar habitual de residencia y pernocta al menos una vez fuera de su lugar de residencia el excursionista no el excursionista se mueve y vuelve al lugar de residencia esa podría ser un poco la segunda el segundo escalón o la segunda fase de apertura la tercera tendría que ver con las actividades ya turísticas por lo tanto con desplazamiento incluso pernoctación en tipología y espacios de baja densidad de ocupación porque ya sabemos que el problema no es solo de movilidad sino también de concentración y realmente las acciones que se están tomando son las de evitar la movilidad pero evitar también la concentración por lo tanto ecoturismo ecoturismo rural y determinados tipos de turismo cultural no el llamado turismo cultural que ya es de masas por ejemplo de los espacios urbanos históricos donde hay grandísimas aglomeraciones sino turismo cultural más disperso por ejemplo el turismo relacionado con el patrimonio industrial por ejemplo u otros muchos de este tipo y finalmente ya y progresivamente habría que ir evidentemente abriendo el espacio a otras tipologías de turismo en el momento en que hubiera unas mayores garantías de seguridad esas otras tipologías de turismo son lo que podemos llamar en general turismo de masas fundamentalmente tiene dos vertientes el llamado turismo de sol y playa y el turismo en ciudades o en áreas metropolitanas son los que concentran más cantidad de turistas que están muy vinculados que son los que generan más movilidad desde luego pero son los que dan lugar también a mayores concentraciones humanas en el caso de las zonas costeras porque se han generado grandes espacios residenciales en su entorno en el caso de las ciudades porque ya lo son desde un principio estas diferencias entre turismo de masas y alternativo nos podría servir un poco como modelo de tejido habría que dar un poco más a largo plazo digamos también en las prioridades como habría que modificar ya el modelo en su conjunto ahora mismo el turismo de masas aunque aquí se habla solo de turismo costero yo quiero entender aquí también en este caso ese turismo urbano masificado en muchos casos supone el 80% del conjunto de la actividad turística y los ingresos por turismo y solamente un 20% aunque es verdad que ha venido creciendo mucho las otras tipologías de turismo turismo de naturaleza turismo rural turismo cultural fundamentalmente bueno aquí aparecen algunas de las diferencias claras de esas tipologías y de los modelos que van un poco más allá incluyen otras cuestiones aparte de las comentadas temas de mercado cuál es el mercado dominante en uno o en otro caso cuál es el dominio cuál es la retención de beneficios bueno son modelos muy diferentes desde el punto de vista no solo espacial no solo de la movilidad o de la concentración también desde el punto de vista del funcionamiento económico y del apego especialmente al territorio y de la propia conservación de los recursos y las propias posibilidades de sostenibilidad y bueno terminaría con esta diapositiva para plantear alguno que los podemos discutir ahora si os parece cuáles serían algunos de estos retos u objetivos ya un poco más a medio y largo plazo que tienen que ver en primer lugar con poner con volver a con dar alguna importancia al propio fenómeno de la planificación y de la participación la planificación pues realmente no ha existido aunque hay vamos la planificación estos programas de turismo sostenible como el de Asturias que son los que están en todas las comunidades autónomas españolas porque en Asturias también hay una ley de turismo de 2001 a nivel de España y de otras comunidades autónomas existe también una legislación y algunos planes turísticos pero realmente la planificación turística ha devenido como otros tipos de intervenciones casi exclusivamente en un fenómeno de promoción del turismo cuando miras un plan de turismo no te encuentras tanto actuaciones para el desarrollo sostenible de la conservación de los recursos el reparto de la riqueza la capacidad de carga u otras cuestiones que serían fundamentales sino que lo que te encuentras son planes de marketing y de promoción es decir cómo podemos crecer cómo podemos como se dice en Oviedo cómo podemos traer más turistas a Oviedo cómo podemos tener más gente que nos visite esa sigue siendo la obsesión del viejo modelo en muchos casos desde la planificación habría que plantear cuestiones como bueno ahí había un artículo que me parece que es muy interesante que habla del decrecimiento del turismo que aparecía en la primera diapositiva que supongo que se os ha que se os ha pasado está centrado en Baleares evidentemente nosotros desde aquí tenemos también una podemos tener una perspectiva un poco diferente no sé si el concepto hablar de decrecimiento siempre mete mucho miedo por eso yo creo que sería mejor en todo caso quizás no sea conveniente utilizar esa terminología sobre todo en momentos de crisis para no asustar a nadie pero bueno para nosotros creo que habría que hablar si no de decrecimiento si de decrecimiento relativo es decir no se trata de cerrar nada de lo que ya existe pero si se trata de a partir de ahora cambiar las prioridades y por lo tanto poner límites a las tipologías más intensivas de turismo tanto por estas razones que ha desatado el coronavirus como por otras que estaban pendientes por la propia insostenibilidad del modelo definir la capacidad de carga para cada uno de los lugares es decir cuáles son los límites las cantidades que se pueden tolerar en función de las propias características del lugar de la fragilidad de los recursos turísticos y demás tener mucha atención a la difusión espacial frente a la concentración por ejemplo en las áreas costeras pues valorar mucho más la irradiación de la actividad hacia el traspais hacia las zonas del interior de manera complementaria para evitar una fuerte concentración en los espacios del litoral o en las zonas urbanas intentar desconcentrar o trasladar actividad de ocio y de turismo desde los cascos históricos congestionados hacia el conjunto de la ciudad o hacia los entornos periurbanos también y bueno otros aspectos que tienen que ver más con el modelo económico o el modelo social de participación etcétera que también aparecen ahí creo que me he ido un poco más allá del tiempo que estaba previsto pero bueno aquí sí que lo dejo creo que en todo caso han quedado sobre la mesa bastantes cuestiones tanto desde el punto de vista de temas que tienen alcance internacional o que pueden tenerlo a nivel de España o que pueden tenerlo para el caso de Asturias o que relacionan el turismo pues con otros aspectos económicos sociales ambientales etcétera es decir que la temática realmente se va por muchas partes y da para podría dar para hablar pues horas así que vosotros mismos diréis que son las cuestiones que os interesan más y las las discutimos ¿no?